Aproximadamente 8.35, yo estaba ya haciendo el cuadro, casi hora de cerrar. El muchacho me atracó, solamente me dijo, abre la puerta, yo no quise abrir. Él sobó y a ellos me vi en la obligación de abrirle. ¿Dónde fue? Guisa, Bancachago. ¿Lograste desviar a... Mediadamente hay uno que pueda ver. No lo conozco, pero es difícil, pero sí, si veo alguna característica, sí puedo decir ese. Blanco, con barba, algo así. ¿Cuánto te lleva? 18 mil pesos y un iPhone 7 Plus. No lo conozco, pero sí, si закон. Siempre cuando v depending yo estoy sin plano. No, ven bien. No, no, vean. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!